Visitamos el Centro Escolar Urbanización Bellavista en Santa Ana, donde las madres de familia de la parvularia y sección de cuatro años afirman que no hay suficientes docentes. Desde que inició el año escolar, los de Kinder 4 no se estaban presentando porque como no habían maestros, entonces la de Kinder 5 les estuvo dando por días a los de 4 y por días a los de 5. Y ahora está que ya la de Kinder 5 se retiró, y ahora los de Kinder 4 y 5 ya no tienen maestros, y ahorita no están recibiendo clases. Lamentamos mucho de que ellos casi no vienen a clases por la falta de maestros. La directora ya hizo mucho para que vengan los del ministerio a apoyarla con maestros, y la verdad que no lo hace. Todo el tiempo esta escuelita siempre ha sido así, siempre ha sido lo mismo, que el Ministerio de Educación nos la apoya con los maestros. La verdad que nosotros sí pedimos urgentemente que sean presentes aquí los del Ministerio de Educación para que los apoyen con más maestros. Necesitamos urgentemente maestros para la sección de 4 y 5 años, porque como dijeron ellas, han venido pocas veces, y ellos bien galán venían, pues hoy como que ya ellos ya no quieren venir, porque como venían solo dos veces a la semana. Pero este centro escolar no solo tiene la falta de maestros, sino de una infraestructura adecuada para que la niñez y juventud puedan recibir clases. La escuela está al olvido, nosotros le pedimos al Ministerio de Educación, al presidente Bukele, a la primera dama, si llega esta noticia, pues que nos eche la mano con la escuela, porque nosotros necesitamos ayuda urgentemente. Nosotros como madre estamos apoyando a la directora, la directora ya movió varios, que les digo yo, ya fue al Ministerio de Educación, ya fue a San Salvador y a ella no le han tomado, o sea, no le han hecho caso. Y sí le decimos a la presidenta, a la primera dama, que sí, que la prioridad de ella son los niños, entonces aquí la necesitamos nosotros para nuestros niños. La verdad es que sí lamentamos mucho que tengan en el olvido esta escuela, si ustedes se pueden fijar, hay muros que ya están para caerse, y la verdad que el Ministerio de Educación no hace nada por esta escuela, y la verdad que nosotros sí pedimos ayuda urgentemente para que se presenten ellos a apoyarlos, por lo menos con maestros, porque faltan demasiados maestros aquí, son 250 alumnos, es buen porcentaje, no creo que quieran dejar a los alumnos sin recibir clases, la verdad que necesitamos por lo menos unas dos aulas más, y que se enfoquen en los niños, pues los niños necesitan también y tienen derecho a la educación. Las madres reiteran que desde la dirección de este centro escolar se ha buscado la mejora de las instalaciones y del plantel docente, pero las autoridades no han dado respuesta. Además, fuera de cámara, afirmaron que hay maestros y maestras que atienden hasta 4 grados en simultáneo, debido a la falta de docentes, y la directora imparte la clase de estudios sociales para poder disminuir la carga en los demás docentes. Una pronta intervención por las autoridades es lo que piden madres y padres de familia que traen a sus hijos a estudiar a este centro escolar. Con imágenes de Miguel Castillo para Punto Noticias, informó Eduardo Cabrera.